Este 25 de noviembre de 2021 se cumple un año de la muerte de Maradona y en este Flash te ponemos al día. Por un lado, te contamos la exacta razón por la que murió, además, por qué el cuerpo de Diego no tiene el corazón, cómo quedó la situación con sus hijas e hijos reconocidos y lo último sobre la investigación judicial sobre su deceso. Sale el Flash y salen las cuatro noticias del día. Maradona murió el 25 de noviembre de 2020. Diego, con su corazón maltrecho, sufrió un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada. Años de excesos le provocaron una miocardía dilatada. El cuerpo de Diego no tiene su corazón. El órgano está en manos del Departamento de Anatomía Patológica de La Plata. Se supo que pesaba casi medio kilo, el doble de lo que pesa el corazón de una persona adulta promedio. Al corazón de Maradona le siguen haciendo estudios. Maradona reconoció tres hijas, Dalma, de 34 años, Janina, de 32 y Jana, de 25. Además, están los varones Diego Junior, de 35, Diego Fernando, de 8. Sin embargo, hay juicios de filiación en Buenos Aires por una supuesta hija y un supuesto hijo. Y además, en Cuba se reclama que Diego tiene dos hijas y dos hijos. También pesan sobre él causas por abuso sexual. Sobre la muerte de Maradona se investiga si hubo abandono de persona. Todavía no hay juicio y las personas imputadas son siete. Entre ellas, el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Kosachov. Y esto fue todo. Nos vemos en otro Flash.